¡Nosotros seremos en el Congreso, nosotros seremos en el Congreso veedores de todas las horas sobre las necesidades y soluciones de Bogotá! Mis compañeros de la lista de la Cámara y nosotros a los aspirantes al Senado, yo al pronunciar mi lengua española, lo hago con el dejo característico de mi comarca, pero en mi corazón no tengo sino un dejo, el dejo de amor por toda Colombia, por su ciudad capital y por cada uno de los municipios de la patria. Bogotá, la Atena Sudamericana y estancada en educación, dirigida hoy por un discurso sectario e ideológico y 70.000 niños de los colegios por convenio en la calle y no avanza la universidad y apenas se han construido unos pocos jardines infantiles y se amenazan los colegios concesionados. En nuestro gobierno hubo avances fundamentales, no los voy a repetir. Creo profundamente en la propuesta educativa de Oscar Iván Zuluaga como el gran camino para Bogotá y para la patria entera.